En la zona más comercial de Talavera, la artesanía y la experiencia se dan la mano en forma de arte, gracias a Marisa Esteban. Estilo, elegancia y creatividad en todo tipo de complementos. Pendientes, anillos, collares, elementos decorativos, a los mejores precios. La sencillez y el trabajo duro alaban el éxito y la experiencia profesional de Marisa Esteban, una de las grandes ceramistas de nuestra ciudad, para cualquier evento, en la mejor ocasión, con la mejor compañía. Marisa Esteban, artesanía de Talavera, el mejor regalo. Nunca el arte fue tan práctico y funcional. Marisa Esteban, artesanía de Talavera, en calle San Francisco 25, Talavera.